Yeah, yeah, ok, yeah, 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 come on, vamos, yeah, también abandamos a niggas, ok, let's go, yeah, ok, let's go, yeah, ok, let's go, yeah Estamos buscando a my money machine, nunca la encontraba, en ese cuarto pensando que hacer, no resulta nada El historial que se encarga del gang, de toda una granada, un día sale cargando cuartel, con toda la manada Mi dinero va a contar y no voy a contestar, mi dinero va a contar y no voy a contestar En el juego solo pienso en ser yo mismo, en el juego rompo duro como sismo Mi dinero va a contar y no voy a contestar, mi dinero va a contar y no voy a contestar Mi dinero va a contar y no voy a contestar, mi dinero va a contar y no voy a contestar, yeah Paso de la calle a convertirme en una super estrella Ya lo sabía, antes de flama caía como centella Porque lo mío, yo tengo lo mío, si tú te equivocas te estrella Tiro V, tengo movie, movie, donde pise yo dejo mi huella Canalice todas las llamadas, me dice maní, pere candela Otra perra se me pone en cuatro, ella está revisando mis temas Hago lo que quiera, siempre lo que quiera, negro, ese es mi puto problema Y mi gubana, si tú la revisas, mantienes dentro de mi nevera Congelado, cuatro niggas de otro lado Bitches que quieren mi renta, dinero, click, lavado Una pregunta no inventa, no hay amigo, no hay confiado Otra precio de tu venta, mira todo lo que he logrado Money raise a money hook, go sin paseo en el club Soy una goba de estatus, fabricate y puro club Más reales, mira el look, soy un real, real look Te faltaron yo la luz, te pillamos y te hago acá Mi dinero va a contar, y no voy a contestar Tengo estas bitches con mi clock, y una baby de mi hangar Es que de let me, let me high, tiro luego de rusia Si alguien te pilla, tú va a hablar, bueno no era tan real Mi dinero va a contar, quiero frenar y mucho cash Hago base ni gastar, digo que es de mi rival Tengo hielo pa' nevar, mira luego congelar Conmigo no hace un ritual, tú ni mira el camino Dinero duro, más congelado, que un cajero en un toque de queda Enemigos todos son canallas, le disparo y queda en cuarentena Tu disquera, la discografía, si tú ya no produces te quemas Prendo a Philly, nigga, fuego en Philly, te siento como si fuera a fumar Prendo a Philly, nigga, todo rojo en Liga, blue No mando a solicitar, solo el trago de esta red Querían guerra mientras prendí un play Mucho cuero, mucho play, baby Quería ver a alguien si me llena Un momento prende el coche Me llena